En los últimos cinco años en la República Dominicana han desaparecido alrededor de 10.000 personas. Ha revelado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cifra en más de 30 las personas reportadas como desaparecidas solamente durante este mes de agosto. Es una cifra, un dato altamente preocupante. Está identificando como un agravante la falta de una estación de estructura estatal de seguimiento al problema de las desapariciones en el país. En ese sentido, el presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, señala que apenas existe una oficina de registro en la Policía Nacional con unos requisitos previos que no dan abasto ni tienen las condiciones para trabajar esta problemática a fondo. Y por eso se está sugiriendo que el Estado Dominicano tenga un departamento o una institución que se encargue de dar seguimiento a estos casos de las desapariciones en el país. El defensor del pueblo, a propósito de eso, Pablo Ulloa, ha dicho que este problema es de alta preocupación y reveló que se está elaborando una propuesta para impulsar la aprobación de una ley que responda a las necesidades actuales de búsqueda, rescate y asistencia de las personas que desaparecen en el país. Veamos. Tengo al Congreso de la República para ver cómo se visualiza un sistema de alerta temprano para el tema de los desaparecidos, como existe en otras partes del mundo, que incluso se llaman alertas AMBA. Pero sin embargo, tienen las autoridades formas de cómo raspear las últimas llamadas, en su teléfono, dónde pasó la cámara del 911, pero nadie nos dice nada y estamos en una situación que queremos ya saber qué es lo que pasa. Sin ninguna noticia, teniendo todas las herramientas tecnológicas, el gobierno, para poder ver con el paradero cualquier persona con un conocimiento básico de redes, puede saber la última llamada que él recibió, quien lo amenazó, ¿cuáles puntos tocó? En este país, cuando quieren encontrar a alguien, lo hacen. ¡Justicia! ¡Justicia! Miren, señores, esto está causando mucha preocupación, mucho pánico en la población dominicana, el hecho de que las personas estén desapareciendo por arte de magia. Algunos casos son de desapariciones forzadas, que eso constantemente ha ocurrido aquí en la República Dominicana y se veía muchas veces cuando vivíamos prácticamente en una semidictadura. Después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, con los remanentes que quedaron ya en los gobiernos del expresidente Fedecido Joaquín Balaguer, vimos muchos casos de desapariciones forzadas. En su último periodo, con la desaparición de Narciso González Narcisaso, que era un catedrático, periodista, sociólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que fue un crimen que hasta el día de hoy no se ha podido esclarecer a ciencia cierta, aunque hay muchos indicios de que estuvo ampliamente vinculado a un crimen político o a una desaparición forzada política por los esbirros de los remanentes del balaguerismo, que fue una especie también ya de aplicación de un semi-trujillismo en nuestro país. Y esto debería de emplearse a fondo. La clase política de nuestro país, las autoridades, los organismos de seguimiento, también la Defensoría del Pueblo. Qué bueno que haya decidido elaborar este plan para presentarlo y consensuarlo, discutirlo con las autoridades y las distintas entidades públicas, privadas organizaciones de la sociedad civil, porque si seguimos como vamos en la República Dominicana, el pánico será mayor. Muchas personas van a dejar de salir a la calle porque ya tenemos el problema de la delincuencia, que es un tema heredado que nos viene agobiando desde hace muchísimos años en nuestro país, desde décadas, y que en pasados gobiernos no ha habido voluntad, no se han puesto sobre la mesa los planes necesarios serios, claros, honestos para combatir e enfrentar la delincuencia, organizar el crimen, las estructuras mafiosas, la ratería que ha venido sembrando el terror, que ha venido sembrando el desasosiego, la intranquilidad que les roba la paz a los dominicanos y dominicanas de trabajo en nuestro país. Y ahora hemos visto que se ha puesto en marcha un nuevo plan de seguridad ciudadana en la presente gestión de gobierno que cabeza el presidente Luis Abinader y que nosotros esperamos que pueda dar resultados positivos por todos los elementos que envuelve este plan y que contó con el consenso, con la participación, la discusión y la propuesta, los planteamientos de los diversos sectores del país y que se ha señalado que es un plan integral para poder combatir esta ola delincuencial y que ahí mismo entonces se agregue lo que es este nuevo programa para contrarrestar lo que son las desapariciones que se producen en nuestro país. Porque de lo contrario, ustedes saben lo que hacen muchos familiares de esa persona, de esas víctimas que desaparecen, se esfuman y a veces ni siquiera los cadáveres aparecen. O sea, eso provoca muchas conjeturas, muchos cuestionamientos, muchas teorías conspirativas. Entonces eso lleva a que familiares de esas víctimas al no tener respuesta del Estado Dominicano por las deficiencias que existen históricamente en nuestro país y algunas veces con niveles de complicidad a acudir a instancias internacionales. Y por eso ustedes vieron que por la desaparición de Narciso González, Narcisazo, a la República Dominicana la condenaron porque no fuimos capaces, dado el nivel de complicidad, de padrinazgo y de apañamiento de esa desaparición, de ese crimen, que todos sabemos de dónde provino esto, tenemos ahí una condena en la costilla del pueblo dominicano, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y tenemos que evitar ya que nos sigan condenando porque suficientes problemas, suficientes dificultades tenemos en nuestro país para estar acudiendo a instancias internacionales a gastar dinero para defender al país cuando somos llevados ante estas instancias porque no somos capaces de garantizar esclarecimiento en estos tipos de casos de desapariciones forzadas que la mayoría de veces responde a crímenes, a crímenes organizados y también acciones ligadas a líderes, acciones ligadas a funcionarios y políticos que muchas veces porque no comulgan con el planteamiento que ellos hacen de manera disidente, entonces se produce esto. Este es el caso del señor Luis Peña, que duró 12 años en prisión sin ningún tipo de proceso judicial y este señor ha desaparecido, la propia Comisión Dominicana de los Derechos Humanos dice que desconoce su paradero, es un caso muy extraño, muy sospechoso y que nosotros esperamos también que se puede esclarecer para evitar consecuencias mayores con esto de las desapariciones forzadas en nuestro país.